Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, eso no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo existiendo a pedir perdón Lo único que importa es en tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo mejor a ti, este es mi amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, para la pena luchar por lo como quiere, no puedo vivir así, y hacer el intento No quiero vivir así Donde hice caso, de que me, que me, que ya, no quiero que me dejes tú Saca White Black, y te pido perdón La Industria Inc.